Que nos pueda verificar esa última tarjeta amarilla. Con la señal, compañero, sí entiendo que era para el jugador que iba a ejecutar el lanzamiento. Que es el que acababa de entrar de la... Lesionado. De la lesión. Estaba fuera del terreno de juego, cuidado. Atención porque viene el pase filtrado, viene el empate, viene el disparo. ¡Vamos! ¡Gol! ¡Gol del Monstruo Verde! ¡Gol! ¡De Lacayo! Junior Lacayo, el gol estaba en el banquillo. Sonrisa de Hernán Latota Medina. Porque en su primer contacto con la pelota, acierta en la primera jugada de verdadero peligro. Viene el balonazo desde atrás, pica el espacio y Lacayo. No perdona ante Michael Pereyó. Trazo de Alexi Vega. Y el Monstruo Verde ahora lo empata uno a uno. Primero el pase de Alexi Vega. Espectacular para poner a correr al jugador Junior Lacayo en el mano a mano. Pero siento que Michael Pereyó no salió a tiempo. Me parece que aguantó mucho. Sí. Corto el caso de Alexi Vega. Gracias.